En el Senado se trabaja a favor de garantizar el pleno goce de los derechos. Recientemente se legisló para que las parejas del mismo sexo tengan prestaciones de seguridad social. El primer ministro de Luxemburgo, Javier Betel, reconoció el compromiso de este órgano legislativo y los avances en materia de equidad. Compartió su experiencia durante su visita al Senado. Como senadores están ahí para ver la realidad, crean que las sociedades son más avanzadas de lo que creen. Y para decirlo, la homosexualidad no es una elección. Significa que la homosexualidad no es una elección. La homofobia es una elección.